En NCT Noticias recibimos una denuncia desde el occidente de Boyacá, donde padres de familia hicieron una marcha para solicitar a la Secretaría de Educación y autoridades se investigue las presuntas conductas irregulares de una docente que vendría ejerciendo bullying sobre algunos estudiantes. Aquí la denuncia. Con mi amiga Maritza vamos a poner la denuncia que tenemos acá en nuestro municipio de Musa. El maltrato físico y verbal contra la profesora Miriam Amparo González contra nuestros hijos. Estamos cansados de toda esta injusticia, todo este maltrato psicológico y verbal contra nuestros hijos. Ya no aguantamos más. Cuatro padres de familia que hicieron sus denuncias en bienestar familiar, en comisaría y en la personería. Nadie nos ha escuchado. Debido a las pocas o nulas respuestas de las autoridades, los padres de familia realizaron una protesta pacífica por las principales calles de Muso. Con pancartas y pitos, los denunciantes reclamaron justicia. Algunos de los padres de familia dieron sus testimonios. El rector dice que esto no es nada grave, pero para nosotros como padres de familia sí es muy grave porque el rector no hace nada. La profesora Miriam Amparo dice que si a ella la denuncian, ella tiene que destapar la olla, podría caer en el colegio y en la escuela. Tengo la queja contra la profesora que el año pasado colocamos ante la coordinación cuando me cogió a mi niño de seis años y me los anguloció para quitarle un baloncito de plástico que él tenía porque a ella no le gusta que los niños jueguen. Yo puse la denuncia porque mi hija era, de ella verbalmente, ella le decía palabras como que era una bruta, que era una boba, que era una fastidiosa, que era una lenta, que no servía para nada. Mi hija se afectó tanto, ella ahorita está en psicólogo porque ella es muy valiente de pensar en acabar con su vida. Ella tiene ocho años. Tras las denuncias hechas por padres de familia desde el occidente de Boyacá, NST Noticias estuvo en la Secretaría de Educación para conocer si hay alguna investigación al respecto, pero no hubo respuestas.